Hoy es un día importante también para Fundación Ibercaja porque Funcas dentro de su revista de papeles de economía española ha hecho un monográfico sobre movilidad y como saben todos ustedes Fundación Ibercaja junto con el gobierno de Aragón tienen un proyecto muy interesante que es Mobility City ojalá entre el gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja apoyando este proyecto Mobility City podamos contribuir a que España y Aragón sean la California europea en este nuevo sector tan importante económico que va a ser el de la movilidad Vamos a asistir a la presentación de una revista que habla de movilidad que habla de temas de absoluta contemporaneidad de absoluta y rabiosa relación con nuestros problemas del presente y esto ya es eso de escucharlos Como gobierno tratamos de asesorarnos, de recibir información de quienes saben y desde luego Funcas y la revista de los papeles de la economía española son dos fuentes para nosotros de inspiración absolutamente irreemplazables Para Funcas es muy significativo también presentar este número de papeles de economía española aquí en Zaragoza, en la Fundación Ibercaja y en Mobility City que es uno de los grandes proyectos que está desarrollando Fundación Ibercaja Hemos querido dedicar este número a cuestiones relacionadas con la movilidad el transporte y las infraestructuras porque pensamos que son temas de gran relevancia en este momento no solo para la economía sino para la sociedad española tanto en el ámbito urbano como en el ámbito de las grandes inversiones en infraestructuras de las vías de alta capacidad y reflexionar sobre esos temas nos parecía necesario y oportuno en estos momentos Hay que pensar en cómo van a ser nuestras ciudades en el futuro queremos movilidad pero también queremos seguridad medioambiental queremos mayor bienestar pero también queremos que no perjudiquemos al medioambiente de nuestros hijos es verdad que tenemos que expandir las nuevas formas y los nuevos servicios de movilidad entonces hay muchos temas que todavía están ahí en la agenda de la movilidad y este es un sitio excelente para empezar a hablar de ellos